Es inútil, no me acuerdo de nada ¿Y tú? No No recuerdo ¿Alan? ¡Alan! Toda memoria vive oculta muy en el fondo ¿Nene? ¿Qué? Tienes visitas Hola ¿Qué onda? Hola Phil ¿Qué onda viejo? Stu quiere invitarte a su boda ¿Estás hablando en serio, Stu? Sí, ya que será divertido ¡Alan! ¡Qué pedo! Por Loren y Stu ¡Salud! ¡Salud! ¡Chao! Fue una pinche noche loca, putito ¡Sí! ¡Alan, qué pedo! Que si ese cuate va a ir a la boda No hay manada ¡Alan! ¡Alan! ¡No hagas eso! La población de Taylandia Somos los mejores amigos que pueden existir ¿Qué? ¿Y qué niggas? ¿Quién es un chico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¡Amén! ¡Alan! 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 ¡Tey! ¡Alan! 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 ¡Suscríbete al canal!